y tranquilidad en las bolsas europeas a estas horas del martes el ibex 35 cae ligeramente en estos momentos en torno a un 0 18 por ciento y se mantiene muy pegado a ese nivel de resistencia que tienen los 9.900 puntos niveles que superó en la pasada jornada aunque por la mínima están las bolsas esperando a las palabras del nuevo presidente de la reserva federal jerón powell que comparecerá esta tarde ante el gobierno estadounidense se espera que dé pistas sobre la política monetaria estadounidense a corto y medio plazo y que dé un poco de luz en torno a ese debate que existe actualmente sobre si la fed mantendrá los planes y subirá los tipos de interés tres veces este año como estaba previsto y como está previsto o si subirá los tipos finalmente cuatro veces como se especula en el mercado vamos a ver qué es lo que ocurre con las palabras de jerón powell de momento los futuros estadounidenses se dejan en torno a un 0 10 por ciento y aquí en el mercado español hay muchos nombres propios en esta jornada de martes por un lado tenemos que hablar de bankia que ha presentado su plan estratégico hasta 2020 ha dicho que quiere repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros y que planea ganar en 2020 más de 1.300 millones de euros un 65 por ciento más de lo ganado en 2017 además son noticia técnica reunidas y acciona que suben con fuerza un 3 por ciento y un 2 por ciento respectivamente tras publicar resultados en el caso de esta última también anunciado la venta de su negocio de termosolares por algo más de mil millones de euros por último fuera del ibex 35 hay que hablar de duro felguera que avanza en el proceso de refinanciación de su deuda parece que la compañía está más lejos de tener que anunciar un concurso de acreedores y por eso se dispara en esta jornada ha llegado a subir más de un 20 por ciento altos dólares ah 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 Gracias.